Hola, apasionados hinchas del Colo Colo. Acabo de recibir una noticia de último momento aquí en el Monumental, una noticia bomba que está sacudiendo a la hinchada. La información exclusiva que acabo de traer les va a interesar mucho. Antes de continuar, denle like a este vídeo y, a cambio, les prometo mantenerlos actualizados con las últimas noticias del Colo Colo todos los días. Gracias y vamos a lo importante. El Colo Colo está en busca de un nuevo estratega después de la partida de Gustavo Quinteros, y un nombre que suena fuerte es el de Luis Ubeldía. Pero calma, tenemos detalles candentes sobre lo que está sucediendo tras bambalinas. Luis Ubeldía, actualmente al mando de la Liga de Quito, está a punto de abandonar el club ecuatoriano. ¿La razón? Problemas internos, desacuerdos entre dirigentes que ponen en peligro el futuro del entrenador argentino en el equipo. La situación es tan delicada que varios medios de comunicación en Ecuador ya especulan sobre la inminente salida de Ubeldía y el posible destino. Nuestro querido Colo Colo, según informaciones del Canal del Fútbol de Ecuador, hay una alta probabilidad de que el estratega argentino asuma el mando del cacique. Aquí en Santiago, la directiva del Colo Colo no se queda quieta. El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, dejó claro que la búsqueda de un nuevo técnico está lejos de terminar. Nombres como Diego Coca, Guillermo Barros Escheloto, Gabriel Jaínce e incluso Luis Ubeldía están en la lista de posibles reemplazos para Gustavo Quinteros. ¿Pero por qué Ubeldía está dejando la Liga de Quito? La disputa entre el presidente del club, doctora Isa Cálvarez, y Esteban Paz, jefe de la Comisión de Fútbol de la LDU, se está intensificando. Su Ubeldía acusa la falta de estabilidad dirigencial, y esta inestabilidad podría abrirle las puertas al Colo Colo. Nuestras fuentes indican que las conversaciones entre Ubeldía y la dirección de la Liga de Quito se están volviendo cada vez más complicadas, y las posibilidades de llegar a un acuerdo están casi en el mínimo. La divergencia entre el presidente y el líder de la Comisión de Fútbol está relacionada con desentendimientos después de la conquista de la Copa Sudamericana. Sube el día, en una entrevista reciente, expresó su afecto por el club ecuatoriano, pero destacó que su permanencia está vinculada a la continuidad de Esteban Paz en la comisión. Si Paz se va, la situación cambia drásticamente para el entrenador argentino. ¿Y ustedes, hinchas, qué opinan de esta posible llegada de Luis Ubeldía al Colo Colo? ¿Será la pieza que falta para llevar al cacique de vuelta a la cima? Comenten abajo, queremos escuchar su opinión. Estén atentos para más actualizaciones y noticias exclusivas aquí en su canal de información del Colo Colo. Hasta la próxima.